La proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? No hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen eso mismo los paganos. Sean pues perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo nos invita a pensar y a tratar de asimilar y por supuesto luego vivir ese mandamiento fundamental del amor. Un amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Ese amor que nosotros llamamos incondicional. Un amor sin medida. Un amor que no se deja vencer por nuestras limitaciones, por nuestras debilidades. Ese amor gratuito, ese amor libre. Es eso lo que nosotros como hijos tenemos que también primero experimentarlo. Sentirlo profundamente en nuestra vida. Y por eso Jesús concluye este texto diciendo, sean perfectos, como mi Padre es perfecto. ¿En qué consiste la perfección del Padre? En que Él ama a todos, sin hacer acepciones, sin poner condiciones. Quizás esto nos llama la atención, pero así es Dios. Entonces, fíjense lo que dice el Evangelio. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Así es Dios. Es la experiencia más grande, profunda que deberíamos pedir al Señor. Su amor es así. Entonces, a partir de aquí, comprendemos mejor lo que Jesús nos dice. Pues miren, ¿qué se decía antes? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues esta práctica se había puesto ya, se había vuelto algo habitual, algo ordinario. Quizás también a nosotros nos parezca algo parecido. Amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian, a los que no nos quieren, a los que nos desprecian. Miren, como ven, eso quizás no se ha superado todavía. Y por eso Jesús va a decirnos de aquí, amen a sus enemigos. Oren por los que les persiguen y calumnian. Hagan el bien a los que les hacen el mal. Yo creo que, hermanos, ese es el ideal nuestro. No solo ideal, sino de gran compromiso. Ahora, lo sorprendente de todo eso es que los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Porque así nos liberamos de tanto rencor, de tanto resentimiento, quizás hasta de odio, fíjense. Que es lo que nos atormenta, nos destruye, nos consume, nos mata. De tal manera que Jesús nos abre una puerta para que nos sintamos libres. Para que podamos disfrutar de la vida. Un corazón que ama. Inclusive a las personas que nos atacan, que nos persiguen. Porque Jesús es muy realista. A Él también, ¿cuánto le hicieron sufrir? Y Jesús, recuerdan ustedes en la cruz, ¿no? Después de haber sido torturado, insultado, calumniado. Después de haber sido, pues, despreciado. En la cruz, Jesús, ¿qué dice? Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Ese es el gesto más grande, más generoso de Jesús. Una expresión de lo que Él está pidiendo ahora a nosotros. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen y calumnian. Queridos hermanos, no es fácil, cierto es. Pero es posible. Y es posible porque Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, nos sigue amando así como somos. Como ven, es un evangelio que nos compromete. Que no puede dejarnos indiferentes, fríos. Como quien dice, bueno, eso está bien para unos pocos, ¿no? Es para todos los que queremos seguir a Jesús. Queridos hermanos, dos ideas importantes. Primera, experimentar el amor de Dios, su misericordia, que siempre es incondicional. Dios nos ama así. Eso es lo primero. Y lo segundo, tomar la decisión de amar. Porque no es cuestión aquí de sentimentalismo. No, no. Eso es cuestión de decisión, de amar. Orar a los que nos odian. Y orar por ellos, orar. Y hacerlo con sinceridad. Orar por aquellas personas que siempre nos están persiguiendo, siempre. Que nos venga a la mente aquellas palabras de Jesús. No saben lo que hacen. Perdónales, Padre. No saben. Porque si supieran, no harían eso. El daño que se están causando. Porque aquellas personas que nos persiguen, están llenas de odio, llenas de rencor. Eso causa pena. Claro, porque son personas que viven amargadas, sufridas. Imagínense ustedes. Que el Señor entonces nos dé la generosidad de amar incluso a las personas que nos detestan, que no nos quieren. Y ahora vamos a orar. Quizás vamos a orar por aquellas personas. Cada uno sabe. Cada uno sabe, ¿verdad? Aquella persona que siempre está hablando mal de nosotros. Siempre. Aquella persona que siempre está deseando lo peor que nos pase. Pues vamos a orar. Y hagámoslo con un corazón sincero, profundo, sabiendo que así nos liberamos, sacamos fuera esos sentimientos negativos.